... Doctor Melgarejo, hoy la Municipalidad de Teibaté, acá en el complejo, está homenajeando a los niños, pero también a la familia. Hola, buenas tardes, así es Luis. Ayer la Municipalidad homenajeó a los niños en Las Lomas, y hoy nos tocó agasajarla a los chicos, a familia, porque también hay fútbol para mayores, pero a la gente de la localidad, y la verdad, tuvimos suerte, lindo día, y muy concurrido. La fiesta es hoy, pero ustedes se venían preparando, ¿no? Exactamente Luis, veníamos preparando y tratando de que no coincida, porque sabíamos que había otro grupo político que también venía agasajando a los niños, entonces no queríamos coincidir para que sea más divertido y atractivo para la comunidad. Se ve todo un equipo detrás del intendente, el vice, que acá están trabajando. Exactamente, desde mi lugar y la concejal Tamara Escoto, que ya venimos acompañando al intendente, tiene todo nuestro apoyo para encauzar este nuevo desafío de su reelección. Así como vos ves, es un grupo que está muy unido, tenemos las convicciones intactas, y sabemos que el intendente estuvo trabajando muy bien a la par y consiguiendo todo el apoyo del gobernador. Creo que es visible la obra que se han hecho y se están haciendo en la comunidad de Itaybaté, cosa que no es fácil, ya que nos tocó un año de pandemia. Algunos manejos no muy claros de gestiones anteriores, y bueno, esta es la oportunidad para que Itaybaté salga adelante realmente. Aprovechando el micrófono, ¿qué le dice la comunidad de Itaybaté? ¿Por qué tiene que votar a esta gestión? Bueno, a la comunidad de Itaybaté lo que yo manifiesto y solicito es, creo que está a la vista la transparencia, como el lema de la gestión del señor Walter Almirón siempre fue corregir, hacer, y bueno, creo que está claro, así como recién te recalqué y te remarqué, en estos cuatro años que se está cumpliendo, trabajó muy bien, gestionó muchos proyectos, hay obras importantes todavía, que probablemente sean para el año que viene, está a la vista la cantidad de vivienda, y yo creo que es necesario el apoyo de confianza y el voto de confianza de la gente para con él, ya que él trabajó muy bien y siempre defendió su gestión en honor a su pueblo. Por último, ¿quiere agregar algo más? Y mira, Luis, si hay algo que remarcar, por ejemplo, de la gestión del intendente, es que hay un proyecto muy avanzado de sistema de tratamiento para aguas residuales, aguas de residuos fluviales, que creo que va a marcar un antes y un después en Itaybaté. Esto va a traer toda una renovación en lo que es sistema cloacal, que ya te digo que es lo que va a dar un salto a Itaybaté para ir catapultar a lo que es una ciudad, un pueblo más moderno.